Listín Diario presenta el editorial del director. 5 de marzo. ¿Qué tal amigos del Listín Diario? Este es nuestro editorial de hoy. Gran gesto humanitario. La guerra ruso-ucraniana ha tenido un inmediato saldo de millares de refugiados que escapan del escenario bélico, pero también de una extraordinaria cantidad de ciudadanos varados en el extranjero, imposibilitados de regresar a sus países. Es el caso de más de 18.000 turistas rusos y ucranianos a quienes el estallido del conflicto los sorprendió mientras vacacionaban en nuestros destinos turísticos y han entrado ahora en situación incierta. La suspensión de vuelos desde Rusia y Ucrania, que abarca muchos destinos en el mundo, ha sido la causa de esta forzosa situación de inamovilidad, lo que ha obligado a la República Dominicana a organizar rápidamente un sistema de acogida y ayuda a miles de ellos. Más de 3.000 rusos pudieron retornar a su país a través de vuelos especiales, pero las condiciones para mantener un corredor aéreo humanitario no son factibles por el momento para los ucranianos. Miles de estos han sido llevados a centros de acogida, privados y públicos, porque no disponen de recursos para costear una permanencia más prolongada en los hoteles. En principio el gobierno les cubrió una extensión de su alojamiento, pero ahora les facilita un hospedaje de emergencia digno, hasta que la situación de los vuelos se normalice. Este es un gran gesto humanitario frente a la calamidad que padecen miles de ciudadanos desarraigados por la guerra que vinieron al país a disfrutar de sus bellezas naturales y de su proverbial hospitalidad. Este ha sido nuestro editorial. Listín Diario presentó el editorial del director.